Los 100 años de Barranca Bermeja se celebran con actos culturales y religiosos para festejar el centenario. Uno de ellos es el tradicional desfile cívico en la avenida del ferrocarril. Por esto, desde el pasado 24 de abril se vienen realizando algunos cierres viales. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó reporte. Por tal motivo, se le informa a la comunidad barranqueña que la calle 52, desde la carrera 30 hasta la carrera 16, sentido vial, oriente y occidente, va a estar completamente cerrada. Los cierres se van a hacer en la 52 con 30, en la calle 50 y 52 con carrera 28. Toda la carrera 28, avenida del Sena, hasta la calle 57. De igual manera, la 52 con carrera 24, desde el sitio conocido como Punto Fijo. Las carreras 23, 22, carrera 20, carrera 19, carrera 17, de las que vienen del lado de Héctor Coroma, Parnaso, hacia la calle 52. Por tal motivo, la autoridad de tránsito hace el llamado para que los conductores tomen vías alternas tras estos cierres. Recomendarles que las personas que necesiten ir hacia la comuna 2 o comuna 3, que vivan en la comuna 4 o parte de la 5, pueden utilizar la calle 50 hasta la carrera 11, la del Éxito, e ingresar por la calle 52 con 11 hacia el Parnaso, Aguas Claras. O tomar la carrera 28, giran a la diagonal 49, avenida 36, hasta la calle 60 o calle 67. Y viceversa, para los que viven en la comuna 2 o 3 y necesitan salir hacia la comuna 4 y 5. Los cierres viales se realizarán hasta este próximo 28 de abril.